La información en el Mapuchito Noticias tiene que ver con Patagones. Ha habido avances en la obra de construcción del SUM de la Escuela Nº 4. El Intendente Municipal José Luis Ara visitó la obra de construcción del Salón de Usos Múltiples de la mencionada escuela que está en Juan Apradere. El Jefe Comunal estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli, la Directora de Ceremonía y Protocolo, Cintia Cáceres. La obra, que abarca más de 300 metros cuadrados, cuenta con un presupuesto superior a los 49 millones y es financiada a través del Fondo Educativo. El nuevo espacio surgió en respuesta a la necesidad de la comunidad educativa que requería un lugar cerrado para realizar las actividades del establecimiento. La construcción se realizará de forma tradicional con estructura de hormigón armado. Además, construirá una galería semicubierta que conecta con el edificio existente de la escuela. Repito, hay avances en la construcción del SUM de la Escuela Nº 4 de Juan Apradere, tal cual es la confirmación y el testimonio que dio a conocer el Intendente Municipal José Luis Sara. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de Marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma.